Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Chipre, Dark Crusader Kings 2, Monks and Mystics, que veo que os ha gustado bastante el primer capítulo, o sea, a las horas de subirlo ya tiene bastante apoyo, así que procedemos inmediatamente a continuar con la serie. No sé si habría hoy un tercer capítulo de esto, probablemente si llega este capítulo a los 50 sí que lo habrá, pero también quería publicar la Primera Guerra Mundial, y quizás sea demasiado contenido en el canal para un solo día. Pero no sé qué tal lo veis, me dejáis un comentario, yo voy a estar un poco monitorizando todo esto, así que ya digo, tampoco quiero petar mucho el canal de vídeos hoy, como se diría, pero bueno. Porque, cierto, no sé si se ve Steam, a ver, sí que se ve, porque hay nuevos logros, vamos a echarles un vistazo. A ver que carguen, así vamos haciendo un poco estos episodios de ver todo el nuevo contenido, supongo que estará por el, por abajo. Mira, aquí hay uno nuevo seguro. Señor oscuro, conviérdete en gran maestro de cualquier sociedad que adore al demonio. Como asesino, asesina a un rey cruzado en Tierra Santa. Esto sería visitantes que no son bienvenidos. Estoy mirando, que me habéis pedido que juegue con los asesinos en concreto, el señor Alberto Bogaz, y tenía un poco de apoyo ese comentario. Quizá va a haber otra serie en paralelo de este juego, ya os diré cuál, bueno, lo sabréis pronto, pero, bueno, no quiero adelantar nada, pero no va a ser la única serie, ¿vale? Quizá juegue con los asesinos, ¿vale? Me lo va a plantear. Derecho a nacimiento, como el anticristo de Satán, convierte en gran maestro de los satanistas. Sultán yihadista, con rey musulmán o rango más alto, conviértete en gran maestro de los asesinos. Papa negro, ten, un sacerdote que hayas corrompido como satánico, que se convierte en papa. Acaba con el patriarcado como una gobernante catarí, bogomilista o mesalínea mujer. Ten cinco varonías, en las cuales hayas hecho que las pentarquías ortodoxas tengan una gobernante femenina, controlándolas, ¿no? Cada una de las cinco pentarquías. Los buenos viejos días, algo así, aquellos buenos días. Tiene el reino de Frisia como tu título principal y ten los ducados de Flanders y Brabante de Jure como parte suya. Godland, empieza como el mantelador de Godland y forma el imperio de Escandinavia. Estos no sé si son nuevos. Supongo que sí. El legado de los indonórdicos, empieza como un personaje nórdico, mantén un reino en India como título principal. Tu capital debe estar también localizada en la India y convertida a la cultura nórdica. Y acabad con sus cabezas, ejecuta diez o más prisioneros de una sola acción. Vale, este es el más fácil, quizá. Vale, pues intentaremos hacer el de el Señor Oscuro, por ejemplo, y quizá el del Papa Negro. Bueno, ya veremos. Pero bueno, estos son los logros nuevos en principio. Así que vamos a continuar con nuestra partida en la que ya tenemos 466 de poder oscuro y podemos ascender una vez lleguemos a 750 de poder oscuro. Tenemos una característica que no leímos en el capítulo anterior que era posesión demoníaca que podemos hacer clic derecho sobre los retratos de nuestros vasallos cortesanos y rivales en un intento de poseerles con una devoción fanática a un demonio. Bueno, quiero disculparme también por la lenta traducción de algunos eventos del campeonato anterior porque estaba grabando recién levantado y estaba un poquito empanadete. Pero bueno, había frases que no me venían a la cabeza como devoción, adorador, predicar. Pero bueno, ya digo, insisto un poco en la idea de que yo he recibido también un poco bestia. Pero bueno, no debería ser demasiado problema. Le creamos la guerra a Bulgaria, que está bastante hecha polvo, por Moesia. ¿Para qué va a ser eso de una provincia? No, es un ducado entero. Se va a llevar tres provincias nuestro vasileo, al que aspiramos, por supuesto, a derrocar en un probable futuro. Vamos a ver nuestro heredero. ¿Qué tal es? 0, 0, 0. Me encanta, no tiene ningún rasgo concreto. Y veremos si... Han cambiado también lo de la educación. Lo veremos probablemente a lo largo de los próximos capítulos. Y no me gusta que no sea genio. Me hubiera gustado que lo hubiera sido, pero bueno. Y se ha ido el capellán de la corte. Vamos a designar uno nuevo. Molería que fuera satánico, ¿no? Vale, nos llevamos bien con él. Y... Este tiene siete... Vamos a ponerlo aquí. Y tú también, entrenar tropas. No sé por qué se han cambiado. Pero bueno, a este podríamos decirle que se lleve un poco mejor con nosotros. A como somos herejes. Pero no podemos hacer que nuestra religión principal sea la nuestra. Reclutar para satán. Podemos decirle a alguien que reclute a satán. O sea, que sea reclutado. Esta no va a querer. Supongo que tiene que ser alguien con quien nos llevemos bien, ¿no? Por ejemplo, esta es nuestra amiga. Vale. Han creado disrupción aquí. Es nuestra amiga, pero claro. Ella ya es del culto satánico, vaya. Y no sé con quién nos podemos llevar así bien. Arsenios. Vamos a darle un título honorífico, quizá. Intento de abducirlo. Abducirlo y lo metemos en prisión con el poder de nuestra secta. Y perdemos 50 de poder. Vale. Es curioso. Pero este hombre creo que es nuestro comandante. Vale. No tenemos nada de... Aquí el título honorífico. Vamos a darle... Vale. Son todos de 5. El de las copas, por ejemplo. Y vamos a intentarlo, ¿no? Reclutarlo. ¿Por qué no? Tenemos un poco de dinero aquí si intentamos hacer algún edificio. Y ahora si os mola la idea un poco de jugar con esta gente. Nos reunimos con ellos y nos hacemos seguros de que... Él cuestiona el poder del todopoderoso Dios. Parece que lo han irritado. No tenemos muchas posibilidades con este hombre. Una lástima. Vale. Nuestro físico de la corte nos ha hecho saber de algunas de sus últimas ideas. No sé mucho de medicina. Pero quizá esté en algo. ¿Vale? Podemos financiarlo por 20 educados. No me hace mucha gracia perder esa cantidad de dinero. Pero bueno. No nos llevamos en general muy bien con la corte. Por culpa de nuestros rasgos negativos. Lo cual es un problema. Vamos a ver si hay algo que nos pueda ayudar de algún modo a mejorar nuestras... Nuestra opinión. O que la gente mejore su opinión de nosotros. A ver. Podemos matar gente. Pero bueno. Tampoco nos interesa mucho en el momento. ¿En la corte? ¿En Damod? ¿Dónde está esto, tío? Vale. Pero seguimos sin podernos casar con nadie importante. Aunque este es de Innsbruck. ¿Oster Rage? ¿En serio tiene esta señora reclamación al Oster Rage? Ahí, espérate. Eh... Beatrix. Quiero ver su personaje, tío. Eh, eh, eh... Aquí. ¿Oster Rage? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ah, vale. Al condado de Oster Rage. Vale. Pero esto no nos sirve de mucho. ¿Esto qué es? Ah, es verdad. Otra característica nueva es que podemos enviarle a nuestros aliados cómo queremos que actúen en la guerra. ¿Vale? Que esto no lo he comentado. Y es interesante, por supuesto. Porque un poco a lo... Eh... Eurogor y el Salis. De decirle cómo queremos que actúen en la guerra. Si queremos que vayan agresivos, que acceden a algo en concreto. Vale. Hemos estado discutiendo algo. Y, bueno, vamos a darles caso. La taberna. Parece que es otra vez el evento de... De la taberna. ¿Qué pone? Ha pasado algo distinto. Ah, que toméis serio de... De nosotros. No... Ha terminado nuestra amistad. Vale. Tenemos una nueva misión. Mmm... Vale. Eh... Captura y sacrifica un poderoso gobernante. Abjurador. Vale. Pues a ver a quién podemos sacrificar. Mmm... Esto no podremos hacerle que se ve mejor con nosotros. A ver. ¿Dónde podía haber la misión aquí? ¿No? Un gobernante. Pero no dice exactamente a quién. Podemos coger a este, por ejemplo. Que una heredera de cero años. Eh... Intento de abducirlo. Sería... Es que no entiendo muy bien la misión. A ver. Eh... Haz clic derecho en el retrato de un prisionero de tus... Eh... De tus mazmorras que sea un gobernante y sacrificarlo a Satán. Uf, ¿y tenemos tiempo? Es que ahora dudo mucho que vayamos a la guerra de aquí un tiempo. Como para... Poder abducir a alguien. Podemos intentar abducirlo. Pero esto va a ser como muy cantoso, ¿no? ¿Lo intentamos o qué? A ver... Hay rumores de un espía. Tu, 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 tu... Vamos a dar 10 de piedad. Eh... Espiadado. Si le cortamos la cabeza. O lo matamos con nuestras propias manos. Es decirle que no me interesa. No me apetece perder ese... No me apetece perder ese... Esa opinión del templo. A ver. Casairos publica su nueva teoría. Y aparentemente se ha convertido en una risa por parte de toda la comunidad médica. Se lee como entretenimiento por los estudiantes. Estudiantes a través del reino. Pues perdemos 50 de prestigio. Lo cual no nos hace nada de gracia. Y él gana... El título tul. Vale. Que le ha liado con el libro. Uf. Pues un poco mal. Esta pérdida de prestigio, la verdad. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Pues vamos a ver si podemos construir algo. Aquí. Unas fortificaciones del castillo. La verdad es que no. Pero unas barracas estarían muy bien. Eso sí. Y no habíamos conseguido la reclamación, ¿verdad? No. Bueno. ¿Qué rasgo es este? Socializador. Podemos cambiar de... De foco quizá. Este ya no nos interesa mucho. Pero ¿cuál podríamos poner? Quizá el de la guerra. Nada. Tampoco... En realidad no. Algo que nos hiciera corregirnos. Podemos pedir que nos suban de rango. A ver. Aquí. Vale. Ya tenemos 750 acumulados. Vamos a pedir esa subida de rango. A conjurador en vez de a jurador. Conjurador. Vamos a darle. A ver si nos suben de rango. Y nos han avanzado el siguiente rango dentro de la secta de Lucifer. Perfecto. Y tenemos nuevas características. Ya digo. Aquí tenemos la de invocar un familiar. Que habrá que ver qué es. Vale. La enfermará a alguien. Y... Hacer que les posean. Recientemente. Me he dado cuenta del mal estado de mi hijo arterios. Me han informado de que la causa de sus dolores y fatiga son causas de la... Neumonía, ¿no? El flu que era exactamente. ¿Hay alguna enfermedad? Aquí. No. Qué raro. Llevamos al físico de la corte. A ver qué pasa. Fiebre en el campamento. A ver si no muere nuestro hijo. Porque la verdad que no vamos muy sobrados de hijos. A reclutar por la satán. Es que nos llevamos muy mal con nuestra hija, tío. Me ha quedado en la guerra. Ah, una revuelta de campesinos, ¿no? Bueno. No es importante. Este hombre tiene 600 soldados y nosotros... 600 también. La verdad que no vamos muy sobrados de tropas. Hombre. Nos subes construir edificios y a partir de ahí puedes ir progresando. Cadby ha llegado a nuestra corte. A ver quién es este hombre. A ver, un segundo. Es lo curioso y tal y cual, pero no es nadie así importante. No sé por qué se van quitando. No sé por qué se van quitando. Vale, jugamos al... Tichacrion ese. Hay descontento en el concilis, en el consejo de nuestro señor. Pero con eso no podemos hacer mucho, ¿no? Mira, ya podemos ir haciendo algo, ¿eh? O esto de la milicia creo que lo vamos a hacer. Que son un montón de hombres. Vale. Mientras llevamos nuestros deberes para la secta, hemos encontrado... Me he encontrado al conjurador Levan en varias ocasiones. Estos encuentros nunca han terminado bien. Me ha parecido siempre una persona bastante poco simpática. Sospecho que está extendiendo rumores detrás de mí para dañar mi reputación. Nos enfrentamos a él. O él seguramente lo pagará a largo plazo. Vamos a enfrentarnos a él. Vamos a construir el campo de la milicia. Yo creo. Vale. A pesar de que mi último acto de adoración fue hace bastante tiempo, siento que tocan mi alma de forma inhumana cada vez que pienso en lo que hice. Me he... como hombre he cambiado. Algo así, ¿no? Hacemos el rasgo poseído. Vale. Vamos a esto. ¿Qué han puesto, tío? Estaba probando ahí leyes a saco. La verdad que la última no me he enterado muy bien. Estados de las mujeres. Rebucar título. No, esto de momento nada. Este consejo ha abolido. ¿Cómo es esto? Ah, vale. Perdón, que estoy mirando las que no son. A ver... Vale. De momento creo que tampoco ha cambiado nada muy clave. A ver, esto me da más opinión. De los que tienen el mismo rasgo, menos atracción y uno más de habilidad de combate. No está mal. Tenemos fiebre. Vale, vamos a seguir las instrucciones de Kaisairos. Vale, nos cubre de liches. Creo que son sanguijuelas. Ahora os lo confirmo. Creo, creo que son sanguijuelas. A ver. Sanguijuelas, efectivamente. Nos han cubierto sanguijuelas. Ganamos 0,50 de salud. Vale, no está mal. Uy. Esto no se habrá independizado, ¿no? Vale, tenemos la reclamación. ¿No? Sí, tenemos una reclamación. Vale, el tema es... ¿La podemos presionar? Eso está claro, creo. Ah, vale. Han prohibido las guerras internas entre vasallos. Vale. Vale, tenemos menos fiebre en principio. A ver, vamos a ver si nos podemos unir a alguna secta de estas. Una facción que diga. Hombre, aquí está la de sucesión electiva en el Imperio Izantino. No me interesa mucho. Yo la que quiero es... No me deja, pero yo quiero cambiar la ley esta de las guerras internas. A ver. ¿Veis? Esto es lo que quiero cambiar porque no puedo crear una facción para eso. Bueno, pues vamos a unirnos a otra, ¿no? Incrementar el poder del concilio. Hombre. Vamos a unirnos a esta. Todos modos, ¿hasta qué punto tiene sentido ahora...? Bueno, nos llevamos mal con nuestro señor. Crear más reclamaciones porque si no podemos ir a la guerra con vasallos dentro del mismo Imperio. Es un poco raro. Quizá hacer alguna en algún sitio así más débil. Quizá en África. No, pero estos van a ser poderosos. Bueno. Ahora vamos a mirar alguna víctima. Jardines rosas. Ha donado la caridad. El tesoro. Bueno. Pues no sé. A ver, ¿dónde podemos ir? Algún sitio que sea así independiente. No veo las grandes rasgos. Podemos intentar atacar aquí y que nos ayude el emperador o algo. ¿Qué? Podemos ver su tesorería. Mirad. Esto es la tesorería de León IV. Tiene un clavo de la verdadera cruz. Son los clavos con los que clavaron a Jesucristo la cruz. Que le da más prestigio mensual, más piedad y más diplomacia. Y aquí una estatua Pippin. Que no sé qué significa. Pero... Una estatua del llanto o algo así. Bueno. Ah, mira. Y hablan un poco aquí de ello. Una estatua de la Virgen María. Antes y ahora, un poco de agua, incluso sangre, caerá de los ojos de esa estatua. Lo que puede ser descrito como un milagro. Y aquí dice un clavo con los que fue crucificado Jesucristo. Puede ser un fragmento de la verdadera cruz. Es tremendamente prestigioso. Me pregunto si se pueden ir heredando. Vale. Nos ofrece un tratamiento. Vamos a hacer una cosa primero. Vamos a cambiar a este hombre. No tenemos mejores consejeros, de verdad. Es que son bastante cutres. Mira, este es de 18, nada malo. Vamos a ponerlo. Quizá mandarle un regalo. Vale. Y vamos a crear una reclamación aquí. Vale. Vale. Mi vida está en tus manos. Tratamiento experimental. Hombre, la verdad que con el libro que publicó, que le dieron este rasgo, no me inspira mucha confianza. Mientras sepas lo que estás haciendo, ¿va a probar algún tratamiento? Puede tener tratamientos negativos. Ahora, es que tiene 15 de aprendizaje, ¿no? Y suena... Suena mal, ¿no? Craven. Nos la jugamos con el de la vida está en tus manos. Bueno, el problema es que mi hijo es demasiado joven. Es que es demasiado pronto, ¿sabéis? No me fío en nada. Vamos a hacer el medio, por ejemplo. A ver. Entra en tus cámaras, sirido por un aire un poco viciado. El stench... No sé. El hedor parece originarse de la jarra que lleva en las manos. Una mezcla de... Algo de vaca. De estiércol de vaca. Y hierbas para... Para que te mejores. ¿Vale? Pues me siento mejor. Ha tenido éxito el tratamiento y ganamos 2 de marcial, 2 intriga, 2 de diplomacia, 2 de administración, 2 de aprendizaje y 2 de salud. Qué bueno, ¿no? Y no nos hemos curado. Vale. Pero en teoría es que hemos tenido fiebre. O... Absurdo. No sé. Esto debería haber mejorado, ¿no? Uy. Ahí es donde tengo yo el pañuelo, tío. Nuestro delirio se ha ido y hemos vencido a la fiebre lenta. Perfecto. Yeah. Ya me gustaría ganar más prestigio. Eso es verdad. A ver si podemos ir un poco a la guerra. Uy. Perdonad. A ver si podemos ir un poco a la guerra. De algún modo. Alguna cruzada que haya. Lo que pasa es que es pronto para las cruzadas. La verdad que esto es un rollo, ¿eh? Lo de... Las guerras dentro del imperio. También podríamos conseguir la ambición... Que digo, que podríamos tener la ambición de ser el rey de... De Grecia, si conseguiríamos Casusbelli, creo. Pero no, porque tiene que ser contra extranjeros. Entonces creo que no nos dejará. Vale. Nuestro protostator... Habría alguna sugerencia. Creo que el arzobispo Zacarías de Arsinoe sería un excelente comandante. Militar. Pero este hombre como que militar. 12 de militar. Y este tiene 12 también. Lo veo un poco absurdo. Le decimos que tenemos a otro en la mente, ¿no? O sea, es que es absurdo, vamos. Vale. Esto se está regenerando. A ver si tumban al rey o algo, ¿no? Estamos en guerra con estos. A Dawice, mirate. Ostras, pues realmente este podría ser nuestro momento para conquistar algo. Reclutarlo para Satan. Vale. Vale, nos acusaban de algo, de traición, por lo visto. Vale, dice que nos tranquilicemos, que no cree que seamos traidores. Pues perfecto, gracias. Vale, quiero jugar al chinacrio en este. Capillán de la corte. Tú otra vez, es que es absurdo, tío. Se está quitando todo el rato y no sé por qué. ¡Oh, cómo mola, ¿no? A ver qué pasa. Hay que educar a nuestro hijo. Vale, no tiene nada de marcial. Pero podría ser un buen diplomático. No, no, no te quiero casar. Te quiero educar. En deber sería, ¿no? Venga. Decían que iban a corregir esto y podríamos ver... O sea, corregir, cambiarlo un poco de forma que pudiéramos ver mejor que iba a salir de cada cosa, ¿no? Pero bueno. O sea, ahora que estamos en guerra con estos, lo suyo sería que pudiéramos atacar a esta gente. No podemos abducir. Solo podemos abducir a la gente de nuestro reino, entonces. Lo intentamos. Abducimos al emperador. Es canciones de angustia. Mis noches están plagadas de terribles pesadillas viendo a Giorgio Ravelli, mi rival, en la oscuridad. Escucho chillidos y rugidos mientras miro a Valperib, ¿no? Mientras se ríe. Estoy seguro que Satan me está mandando estos sueños por alguna razón. Debo demostrar que valgo la pena y ser descartado como débil. Esta es la vía de Lucifer's Owl. Vale. Invitamos a Giorgio para tener algo de diversión. Vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Ojo, que ha muerto. Sin dejar rastro. Mientras Giorgio llegaba a nuestro encuentro, mis sirvientes le pusieron un saco. No sé, dice algo de que le golpeamos las dos caras, herejes, hasta que lo sometimos. A ver. Tomó algo de tiempo encontrar tres músicos buenísimos. Empezaron a tocar una canción de mente. Es que habla aquí algo de un toro o algo. Si estoy intentando un poco entender qué dice. Bueno, que hemos conquistado nuestras pesadillas de una vez por todas. Él muere y ganamos el rasgo cruel y ganamos 200 de poder oscuro. Uf, nos seguimos ganando muy buenos rasgos, eh, la verdad. 488. Nos pide 1000 para volver a subir. ¿Podemos cerrar las puertas porque hay una enfermedad que ha llegado, quizá? No. Qué raro. Qué curioso. Bueno, pues vamos a ir dejando por aquí este capítulo. Espero que os esté molando esta ascensión por la secta de Lucifer. Y a ver si conseguimos un poco expandirnos de esta isla. Quizá ahora que están estos en guerra sea el mejor momento. Así que a ver si conseguimos una reclamación. Nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.